Hay veces que ahora que estamos de veraneo y estamos con personas con las que tenemos menos confianza, que normalmente a alguno de mis hijos le pilla por banda un adulto del sitio donde venimos a veranear desde hace muchísimos años y claro, le pregunta cosas, qué tal estáis, qué tal en el cole, cómo va todo, y el adulto a lo mejor también les cuenta. Y luego vienen a mí y me dicen, oh, qué pesado tal vecino, qué pesada tal señora. Estábamos en la piscina y en lugar de seguir jugando nos ha tocado estar charlando con ella. Y yo uso la escucha activa. Ah, sí, ha sido muy pesada y habéis estado mucho rato sin jugar y os habéis quedado fríos. ¿Y qué os ha contado? ¿Y cuánto rato ha sido? Y en realidad me alegro mucho de que ocurran esas interacciones porque son interacciones fabulosas que enseñan muchísimas cosas. Enseñan generosidad, enseñan a escuchar a otra persona, enseñan a ser educado, enseñan a mantener una conversación con personas con las que no tienes confianza, enseñan a tener una buena relación con los vecinos. Todo, todo me parecen beneficios. No lo juzgo cuando hablo con mis hijos, pero por dentro pienso, pues les viene estupendamente. Y con ellos lo único que hago es practicar la escucha activa, que es muy bueno para que ellos no se sientan mal por sentir que hubieran preferido estar jugando en lugar de estar teniendo una conversación con alguien de 70 años o como yo, de 47, que a lo mejor en ese momento les parece un rollo. Tienen derecho a sentir que eso es un rollo, tienen derecho a pensar que hubieran preferido estar haciendo otra cosa y yo por dentro pienso que es una gran oportunidad de crecimiento. Te mando un beso y nos seguimos viendo aquí en el diario de verano de Relájate y Educao. Que estés muy bien.